Tras las declaraciones dadas por el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, de que los hechos delictivos han disminuido y la seguridad ha mejorado considerablemente en el país, varias han sido las personas que han mostrado su desacuerdo. Tal es el caso del dirigente comunitario Franco Macorizano, César Trinidad. Para mí ha sido una sorpresa porque hay un refrán de Mao Zedong que dice que la práctica es el criterio de la verdad. Si nosotros revisamos en los últimos meses, vamos a decirle así, los actos criminales que han sucedido en San Francisco Macorizano y en todo el territorio nacional, podemos decir que el general ya está muy equivocado. Aquí en vez de disminuir la delincuencia y los actos vandálicos han ido en crecimiento. Trinidad dijo además que faltan políticas preventivas, mientras sugirió al general revisar sus estadísticas. Para el IDN, Joanny Cordero.